Sergio Jaramillo, venta de casas, lotes, fincas en el Sahuel de la Florida. Llámenos para atender, llámenos que con muchos gustos le ayudamos a vender. Gracias, en el Sahuel de la Florida. Si necesita una casa, si necesita un apartamento, si necesita un lote en el Sahuel de la Florida. Con mucho gusto nosotros lo atendemos. Por eso aquí estamos para servirle, para ayudarle. Sergio Jaramillo, muchas gracias.